¿Qué onda Matusaleros? Buenas noches, aprovechando esta noche de Halloween vamos a hacer un unboxing en vivo de Anax Unbound del Kickstarter de Vampire Eternal Struggle Este juego que ustedes obvio ya conocen y pues vamos a abrirlo para ver qué es lo que contiene La verdad este llegó medio golpeado como pueden ver, de aquí tiene un golpe y acá tiene también otro golpe Entonces esta cajita llegó ahí medio golpeada, pero pues la verdad lo importante es lo de adentro Estas cajitas de Vampire Eternal están padres y todo, pero siempre terminan ahí como medio golpeadas, o sea como que no son tan rígidas Mientras un saludo por acá a las personas que se van conectando a nuestro queridísimo Oscar Guerrero hasta Chile El simbolito de Anax Unbound me gusta, ese estaba padre Obviamente aquí ya hice magia previa, es decir, ya le quité, ya están despresentados porque si no es un relajo hacerlo con una sola mano Mientras detengo el teléfono, así que ahorita ya con la magia de la televisión vamos a ver esto ya así listo para que lo empecemos a revisar Vamos a empezar con la cripta, Apolonews, Advance la verdad es que me hace de las cosas más padres que le pudieron pasar a este vampiro Porque si bien era un vampiro caro que tenía en medio una habilidad buena, o sea haberlo hecho Advance le benefició muchísimo Además esta habilidad de que tiene más uno de bleed por cada vampiro titulado que controle el matusalia que está siendo bleedado Se me hace una gran habilidad si lo que ustedes buscan es un bleed poderoso y también si lo que buscan es perderlo a través de un Arcon Investigation Pero la habilidad está bien padre, a mí que me gusta el bleed así abusivo, este es una gran... hasta se me antoja jugarlo la verdad Y luego cuando lo advance se convierte en varón de Londres y puede entrar en combate con cualquier minion Entonces ya hay como que hay balance entre el combate, el bleed, sinceramente no me acuerdo casi el normal Pero se me hace un gran vampiro Es increíble, tengo ganas de hacerle un mazo de Rush, yo tengo ganas de hacerle un mazo de bleed estimado Luis la verdad Pero lo malo es que ahí depende un poco de qué es lo que tenga la mesa, porque si no hay votos, que ahorita hay muchos Pero si no hay votos, pues entonces no podríamos capitalizar tanto esto, aunque tenga Dominate y Presence, a lo mejor por ahí podría también tener un punto de entrada Varón de Londres, asesino de Mitras, sí, ya sé que sea varón de Londres, suena que es asesino de Mitras Y de... y de Queen Anne, ¿no? O sea, ahí está como... como violento que se haya vuelto varón de Londres Aunque luego siento que en especial el tema de los varones, como que sí comparten espacio, ¿no? O sea, como que pueden llegar y decir, ah, somos varones de tal lugar Independientemente de que todavía no tomen completamente el lugar Pero eso sería algo que a lo mejor Aidan Rodríguez nos podría explicar mejor Luego aquí está Arian Arian es tres... las tres del clan en básico, pero es Anark desde que sale Y dice que tiene menos uno de sigilo durante acciones no dirigidas Es decir, esta casa sin sigilo, lo cual puede ser un tema, ¿no? De esta a lo mejor no hay tanto que decir, pero que llegue siendo Anark está bien padre Acá Carlos nos pone que es una gran Anark, que la necesita Pues la verdad es que creo que a lo mejor el tema es por el ser de disciplinas, ¿no, amigo? A lo mejor es eso, pero ya ser un Anark de salir y ser un Anark de tres se me hace sumamente poderoso, la verdad Luego tenemos al poderosísimo Gengis Que ya desde la cripta, desde que sale de la cripta es Anark Con Auspex, Celerity, Potence También cuesta tres Lástima que no juegue con Arian porque son tres y cinco Si no ya tendríamos dos Anarks de tres que la neta estaría padre Y luego dice que es Anark y que si es bloqueado por un vampiro con título Este Anark, o sea, digo Gengis, no se endereza normal en su fase de desgirarse Pero lo que está padre es cuando lo mercheas O sea, ya en Merge gana un nivel de Auspex y un nivel de Celerity Lo que le daría Auspex superior, Celerity superior, Potence básico por tres Pulse, ¿no? Si lo logras merchar se me hace un gran, gran vampiro Y a mí me gustaría mucho entender el porqué de esos ojitos así todos raros Porque eso como que nunca se explicó con Gengis, ¿no? Hasta lo platicamos por ahí en el Spotlight del clan Bruya Luego otro Advance, Marguerite Foucault Marguerite tiene las... en superior tiene Potence... no es cierto Potence y Auspex básico, Celerity y Present superior También es una Anark desde que sale Tiene más uno de fuerza en combate con un vampiro con título Y cuando la mercheas tiene otro más uno de fuerza Esta ilustración de Marguerite está padrísima La anterior la verdad no me gustaba tanto O sea, me hacía como metió... no sé, como que nunca me encantó Pero esta está padrísima Y esta es grupo 4, esta sí puede jugar tanto con... con Arian O Gengis, ¿no? Está como entre los dos grupos Acá Carlos nos pone esos Bruya están muy buenos La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí está bien padre Además las cosas... o sea, de repente dices, bueno Piensas un poco como en lo normal que puede jugarse, ¿no? Con las disciplinas más Lo que puedes jugar con... con las cartas de Anark Tanto las nuevas como las viejas Es donde de repente se empiezan a volver poderosos Vamos con el siguiente vampiro Este está roto con ganas Me refiero a Salvador García Chequen lo que tiene Tiene Potence y Protean básico Celerity y Presence superior Grupo 4 Y luego dice que es Salvador... Mientras Salvador esté ready Cartas que requieran un Anark Cartas requieren un Anark Te cuestan a ti o a los Anarks Una sangre menos o un pool menos Es decir que este es como el path de los... De los Anarks, ¿no? O sea, a los Anarks le cuesta uno menos Y si tú juegas algo de Anark también te cuesta uno menos Este se me hace la roteza absoluta Este está buenísimo, buenísimo Sí, la neta es que yo creo que este va en todas las... O sea, creo que este va a ser mi punto de partida Para ser el de Anarks Luis acá nos comenta Ese es mi favorito Le voy a armar un mazo Porque además con Protean Multiacciona gratis Sí, la verdad es que está bien padre, ¿no? Con el Cremating Acá Carlos nos pone Salvador Está muy rudo Rudísimo La neta, rudísimo Con una ilustración padrísima también, ¿eh? Carmen Cornet Rifándose como siempre Y acá nos pone... Tengo uno que tiene mucho que no uso ¿Qué será? ¿Un Salvador amigo? ¿O un Cremating? ¿Qué será lo que tiene... Esa carta que nos menciona Carlos? Pero bueno Salvador está rudo La neta es que... O sea... Está increíble Además... A mí me gusta que tenga Protean superior En vez de Protean superior Porque ya con Anark desde básico lo hace bien Pero bueno Vamos a ver qué... Qué opinan ustedes, ¿no? Y qué se puede ir armando Por acá tenemos una Caetive Que es Anark Nos referimos a Gina Cross Que Gina Cross es de los personajes de... De... De Gehenna Si no me equivoco Ella tiene que ver algo ahí con el fin del mundo La verdad no me acuerdo exacto Pero creo que ella es la que sale En la novela de Gehenna Ella es un poco como... Parte del hilo conductor de la historia Y ella es Anark Desde que sale de la cripta Cuesta cuatro Celerity superior Potence básico y Presence básico O sea, otra brulla básicamente Un mazo de salvador Ah, mira, un mazo de salvador Ah, pues ahí cuéntanos más o menos Qué hace tu mazo Y qué cartas de Anark lleva Que valga la pena hacer baratas Porque la verdad es que suena bien chido Y ella dice que cartas que cuesten sangre Le cuestan a Yena una sangre adicional Para poderlas jugar Sí, me parece que ella es la que mata a Tara Tienes toda la razón, amigo Creo que sí es ella la que mata a Tara La que está como en el struggle De la traición de Tara, ¿no? Yena, la compañera Kitev de Jimmy Don Sí, es una gran compañera para Jimmy Don Y hasta para todos los brullas que acabamos de ver Bueno, de los que puedan jugar, ¿no? Porque es grupo cuatro, además Entonces creo que también lo hace bastante bien Eso con Yena La ilustración de Yena está padre Porque se me hace así como misteriosona, ¿no? Así como que Hasta de repente parece como Como si originalmente hubiera sido un hombre Pero muy padre la ilustración de Yena Y luego Maldavis Que este es grupo tres Uy, Maldavis, la neta Está muy padre Porque pasó de tener un detenimento A convertirla más o menos en algo que tiene Beneficios Porque la original Un primogen podía ir a quemarle una sangre A Maldavis Y en esta versión sale y es Anark Y los primogénitos tienen un voto extra En referéndus que llamen Maldavis Es decir que ahora Maldavis Si llega con primogénitos Ahora votan como príncipes Entonces la neta es que tiene como su onda, ¿no? Con ese aspect superior para redirigir Para interceptar Presence básico y Fortitude básico Para recibir los golpes Me parece que es un vampiro Que está muy bien hecho por cuatro Y además Advance se vuelve varón de Chicago O sea que en esta versión Si lo logramos advancear Le quitaría su título a Bueno, competiría el título, ¿no? Con Con Ay, ¿cómo se me va a olvidar el nombre de este príncipe? Lodin Con Lodin, ¿no? Acá pone Carlos Maldavis My Love La verdad es que Maldavis Está bien padre Aquí se me gusta que se ve como más humana, ¿no? Como Como que La conocemos mejor Porque en la ilustración de De Christopher Shire Era como muy Darks Acá nos pone Luis Compañera de Tariq Votos para primogén Y la mejor de los winnies de Auspex Definitivamente O sea, es una gran Gran, gran vampira En grupo tres además, ¿no? Que le da como mucha flexibilidad Para poder ahí Este Sumarse a ciertas criptas Y lo que me gusta además Es que ya Merch Hasta tenga los dos votos, ¿no? Entonces Como que de repente Hace más push en la política Un saludo a Yukio Que tiene mucho que no lo veo en persona Pero Veo que ahí anda interactuando Con el contenido Y me da mucho gusto saber Dele un abrazo, Yukio Qué padre que andes por acá Luego llega Tori Longwood Tori Longwood Esta me suena Muy, muy, muy Anark De verdad O sea, como de repente Visualizamos a los Anark Con varias disciplinas en básico Y con detrimentos ahí Como medio malos, ¿no? Por ejemplo Ella tiene Tres de clan Digo, tres en básico Es otra Kyte Tiene Protean Presence Potence Y Celerity O sea, esta también se siente Bruya muy cabrón Es grupo dos Y después de que Después de que tu minion face Termina Si Tori Está desgirada Y no Porque no tomó ninguna acción No, mejor dicho Si no tomó ninguna acción No, la gira Si no tomó ninguna acción Perdón, a ver Se los doy de nuevo bien Dice Después de que Tu fase de minion termine Gira a Tori Si no tomó ninguna acción Es decir Si ya tomó una acción Pero está enderezada Porque hizo cualquier cosa Como por ejemplo El crewmaiding No se giraría Solo si no tomó ninguna acción Tori se quedaría enderezada Sí, se quedaría enderezada Y se giraría Al final de De tu minion face Pero el tema aquí es que O sea, no se me hace un vampiro Que vayas a dejar enderezado O sea, no tiene nada A lo mejor de repente Estas cartas de presence Que te dejan reducir el bleed ¿No? De Anark Pero de ahí en fuera Yo no le veo nada Para reaccionar O sea, creo que se me hace Un vampiro muchísimo más Activo Que guardarlo Para la reacción Ahí Cuéntenme ustedes Qué opinan De las disciplinas Que tiene Tori Pero la verdad es que Yo no la veo Como tan Tan reactiva ¿No? Sino un poquito más Como activa La ilustración me gusta Me gusta ese pelo así Tan Tan ochenteroso Y su look así En Como Embrana nada más Así como súper Desenfadada y eso Bueno, ahora empiezan Los Gangrel Este vampiro se me hace Que está padrísimo O sea, la ilustración Desde la ilustración O sea, Crow Tiene una ilustración De Christopher Shai Que está increíble Y agárrense Este es Anark Desde que sale Grupo 5 Animalismo superior Taumaturgia básica Protean básica Fortitude básica O sea, este se me hace Un gran, gran, gran vampiro O sea, esa taumaturgia Y animalismo Que a lo mejor De repente No son tan usuales Creo que podrían hacer Cosas padres Especialmente siendo Anark ¿No? Y el animalismo Pero yo creo que Este es de los vampiros Que le gustan a Luis Yo creo que si todavía Anda por ahí Que nos diga Del 1 al 10 Que tanto le gusta a Crow Porque este se me hace Un vampiro Como de estos Que de repente He descubierto ahí Que son como Top pick para Luis Y aquí dice Y ese se va a reimprimir Para el nuevo Maso Gangrel El increíble Crow Ah, mira, ya está Crow jua con Mi Tlante Cutli Qué fuerte Es real Por la taumaturgia No me había dado cuenta No me había dado cuenta Pero está bien padre La verdad es que Este vampiro está padrísimo Desde la ilustración Y tiene toda la razón La razón Luis en decir Que este lo vamos a ver De nuevo En el clan En el deck de clan Gangrel Daniel Diron, chavos Daniel Fucking Diron Miren, Daniel cuesta 7 Y tiene 4, 5, 6 8 puntos en disciplinas Protean superior Animalismo superior Auspex, celerity Chemistry Y fortitude básico Y desde que sale Ya es Anark Y dice que durante El polling step De cualquier referéndum Daniel puede quemar Una sangre Para tener un voto Más Que si la advanceamos Tendría 3 votos Con esa habilidad Porque se vuelve Varón de Berlín Que además está muy interesante Que se vuelva Varón de Berlín Porque recordemos Todos los desmadres Que ocurren en Berlín Con la maldición De la sangre Y eso Entonces Que de alguna manera Nos den el guiño Que ella se queda Con ese Con ese lugar O sea Me parece Que está muy 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 interesante Acá Luis nos comenta Uf Esa sí es increíble Merjet es una máquina De bloteo Increíble La verdad es que me parece Un gran vampiro A mí también Se me hace muy 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 chida La ilustración Me gusta mucho Daniel Tirón Es una gran 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 vampiro Y un set de seis disciplinas Vota con quimerismo Bien padre Daniel Sí está súper ruda La verdad es que sí Sí lo está Y No había visualizado El tema del bloteo Pero vaya que puede Que puede Ganar votos Ahí con estas disciplinas ¿No? Hasta con el Auspex En Anark Ahí hay un par de cosillas Que le van a permitir Votar Pues bueno A ver Vamos a ver Quién sigue Que apenas vamos Con la cripta Y Y esto se está poniendo Bueno Sigue Vulture Vulture también cuesta siete Otro vampiro de grupo dos Anark Desde que sale de la cripta Tiene Protean Potence Y animalismo En superior Ese Potence Ahí se me hace brutal Y tiene también Fortitude Y Presence básico Y dice que Una vez Cada turno Un Anark Que tú controles Puede Desgirarse Después de Tomar una acción exitosa De equiparse Con un vehículo De tu mano A lo mejor la acción A lo mejor la habilidad No es tan Fuerte Digo A lo mejor tendrías Un poco tú Que irla provocando No es algo Que a lo mejor Vaya a pasar Turno con turno Pero lo que sí Es que el set De disciplinas Está cabrón Por siete Puls O sea Estás recibiendo Ocho puntos En disciplinas Y qué disciplinas Ese me parece Que está muy olvidado Pero juega Superbión Con la cripta De Potence Dos Tres La verdad es que sí Incluso Yo creo que ahí De repente Que tenga esa presencia Por ahí Seguramente le va a generar Sinergia con algunas cosas Por ejemplo Con las arimanes ¿No? Porque ahí ya tiene Justo ahí ya tiene Animalismo Y presence Y entonces Con un Feral spirit Ya se vuelve arimán Y gana su nivel básico De espíritus ¿No? Y además tiene Fortitude Para tratar de Incluso hasta tiene Protean Para jugar Estas amalgamas Entonces la verdad Es que creo que Este Olvidado y todo Pero creo que Podría tener un espacio Ahí Si nos ponemos creativos ¿No? Acá nos dice Con motos Y un par de vehículos Anarchs Interesante Sí, eh Creo que Luis tiene un buen punto En visualizar las cosas Que son específicamente De Anarchs Para capitalizar la habilidad Otro vampiro de grupo 1 Que se avancea Zack Norton Otro Gangrel Zack Norton Tiene Animalismo Y protean Superior Potence Y Fortitude Básico Grupo 1 O sea que podría jugar Con Con Vulture Desde que sale Es Anarch Y cuando Merchea Dice que una vez Cada round de combate Zack puede quemar Una sangre Para hacer el daño De su mano Agravado por este round La verdad es que Zack está muy padre La ilustración Me gusta mucho Y pues la verdad es que No creo que haya mucho Que decir O sea ya con esa mano Agravado En Anarchs Y el sed de disciplinas Y tener potence O sea suena A que estos son De esos vampiros Que hacen mucha maldad O sea esos Gangrels con potence Me hacen una cosa Violentísima Por lo que pueden hacer Entre los Immortal Grapples Los daños de mano Agravado El Fortitude Más También de repente Prevenir masivamente Con un Flash of Marvel Otro vampiro Que vaya que arreglaron Porque yo me acuerdo Que Dancing Dana Por 6 pools Como costaba originalmente Era medio Un robo Ahí seguramente Luis o Carlos Acordarán Cuál era el sed De disciplinas Que tenía original Pero si no me equivoco Tenía una en superior Y dos en básico Por 6 pools Entonces creo que No era negocio Pero Dancing Dana Advance Es grupo 1 Cuesta 6 Tiene Auspex Superior Celerity Superior Obfuscate Y Dominate Básico Desde que sale De la Juego Es Anarch Y si la logres Advancear Dice que tiene Más 1 de mano Mientras está en combate Entonces creo que Aquí ya se vuelve Más poderosa Si no me equivoco Dancing Dana Tiene más 1 De fuerza Su versión normal Entonces creo que Ya Merchada Y todo Me parece que es Un gran vampiro La gran Dancing Dana Ese Advance La hizo letal Si la verdad Es que está bien Padre Dancing Dana Ahí con ese Más 1 de fuerza Y Celerity Superior Y Ser Anarch Ya la vi Poniéndose cualquier Cantidad de equipos Violentos Y soltando golpes A lo loco La ilustración De Guinness Está padre Solo noto ahí Algo raro En la espalda Pero me gusta mucho Como la 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 actualizaron Un poco Entre Entre como la Conocimos A como es el día De hoy La verdad Es que la ilustración Les quedó Bastante bien Y esta es la primera Malcap Que vemos En la En la cripta Agárrense Este vampiro No mames Básico Y es más 1 De fuerza Así justo Como platicábamos Muchas gracias Carlos Por el dato acá Philip Van Vermeer Cuarto No mames O sea Es grupo 2 Es Anark Desde que Llega al juego Cuesta 7 Y tiene 8 puntos En disciplinas Auspex Dementation Offuscade Superior Protean Y Dominate Básico Este se me hace Una locura Y además Tiene una habilidad Y la habilidad Está bien chida Porque dice que tú y Philip Pueden jugar cartas Que requieran Ventru Como si él fuera Un Ventru Es decir Ya me vi jugándolo Y poniendo Ventru Headquarters O sea Así Ventru Headquarters Una isla de Yaros O sea O hasta nada más Por 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 El contesteo O sea La verdad es que este vampiro Se me hace que está bien 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 chido Y la ilustración Probablemente es de mi Es mi ilustración favorita De este set de vampiros La verdad está Padrísima Vamos a ir avanzando Acá Saludando a Marshall T Que nos está Nos está viendo Aquí otro Philip Que me sorprende Que Dando tiempo De Malkavians En el juego Y este es el primero Que tiene La imagen Ahí estrellada Como en el espejo ¿No? Él con un Nefor Y que le rompas El juego A todos los políticos Con la combinación De Ventru Headquarters Seven Miseries De los Malkavians Seguramente Es que no alcanzó No sé por qué No me deja ver El resto del comentario Ah y Seven Miseries Sí claro La verdad es que O sea Sí está súper violento Que pueda hacer esas cosas Porque no solamente Se trata de lo que tú ganas Sino de lo que no le dejas Jugar a los demás ¿No? Entonces eso se me hace Bien 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 padre Tenemos al médico De Medic Un Nosferatu Que es capacidad 6 Con Potent Superior Ophuskate Superior Fortitude Y Dementation Básico Este vampiro Se me hace que está Padrísimo Y luego dice además Que es Anarch Desde que sale Y dice Durante tu turno Tú puedes quemar el Edge Para agregar una sangre A un Anarch Que tú controles Nótese que no dice Una vez Aunque ahí me gustaría Preguntarle a A Carlos Que nos está viendo Si eso es nada más Una vez O si yo puedo conseguir El Edge más de una vez Y quemarlo más de una vez Para poder Darle esa sangre A un Anarch ¿No? Porque si es así La verdad O sea No se me hace que está mal Su habilidad Pero si se puede hacer Más de una vez Por turno Suena Muy muy padre O sea La verdad Se me hace Un gran vampiro Las veces que quieras Cada bled es uno De sangre Ah buenísimo Buenísimo saberlo Muchas gracias Luis Porque la verdad Es que creo que así Este vampiro Se vuelve muchísimo Más padre Y el C de disciplina Se me hace bien padre Que tenga fortitude Y que tenga Dementation Digo Se extraña el animalismo Pero creo que Le da como ahí Un Un rango diferente ¿No? Para poder hacer cosas con él Con una ilustración Buenísima además La verdad es que ¿Cómo se llama El que la hizo? Se llama Mark Kelly Mark Kelly hizo un arte Padrísimo Para The Medic Luego tenemos Un advance de nuevo Tenemos a Sundown Que aquí Sundown Se ve más humana Que en su ilustración Original O humano No lo sé Aquí se parece Como a Boy George Del presente Sundown tiene Presence Y offuscade Básico Animalismo Hipotens superior Y dice que Si Sundown Es Anarch Y luego Cuando la advance Dice que Si Sundown Está ready Durante La fase De polling De cualquier referendo Tú puedes Descartar Una carta De acción Política Para forzar A un vampiro Que se abstenga La verdad Es que si tú Estás jugando Esto Por votos O sea Obviamente Vas a llevar Acciones políticas ¿No? Entonces Me parece un Gran vampiro O sea Se me hace brutal Que además No necesariamente Tenga que pasar Mientras tú actúes ¿No? Porque eso puede pasar Mientras alguien está Actuando O sea Hacerlo de manera Reactiva Y hacerlo de manera Reactiva Es brutal Porque regularmente El que está actuando Es el que Potencializa los votos ¿No? Es el que va a jugar Un Bewitch Inoration Un O Entonces Eso Que termines Forzándolo A abstenerse Descartando Una sola carta Puedes arruinar El juego ¿No? Porque va a gastarse Toda su sangre Por un O Y luego va a terminar No consiguiendo O a lo mejor Si lo pasa Pero ya no va a tener El mismo poder De votación ¿No? Entonces Este se me hace Un gran vampiro Desafortunadamente No me acuerdo Casi el básico No me acuerdo Si hay alguna Sinergia Pero bueno Ahí si alguien Se acuerda Que hacía el básico Que nos vaya contando Luego llega Una Ravnos De Sirena Narayan La historiadora De los Anarchs Con seis Y tiene Agárrense Tiene Chemistry superior Animalismo Celerity Fortitude Y nigromancia Básicos Esa nigromancia Y ese celerity Ahí La verdad Se me hace que Está bien padre Carlos nos comenta Dice El básico La versión base Él quema una sangre Y gana un voto Durante un referendo Acá nos pone Que gana Luis nos pone Lo mismo Que gana Un voto Por una sangre Este vampiro Este vampiro a mí Así de sencillo Como se ve Por un seis Se me hace un gran vampiro Que tenga Quimerismo superior Que tenga Nigromancia Que llegue y sea Anarch Que tenga también Celerity Este se me hace un gran Un gran vampiro No recuerdo perfecto Como todo lo que se puede Hacer con nigromancia Pero recuerdo que Nigromancia De menos te permite Regresar cartas A tu mano Siendo Anarch Entonces creo que Eso ya de repente Se vuelve poderoso Porque te va a permitir Capitalizar las cosas De chemistry Ya sé que te las bloqueen O que las quieras Reusar Entonces este se me hace Un gran vampiro También Por un seis Además Deciré la llevo En mi mazo De quimerismo Y nigromancia Cuéntanos brevemente Que cartas de nigromancia Usas amigo Que uso tiene La nigromancia En tu deck Porque creo que Es la disciplina Que se me hace Como más atractiva De lo que le suman A deciré Irena Irena resulta Que gracias a ella Es como una especie De vampiro Que pasa información Y gracias a su labor De lado Anarch Es que se formaron Los estados Independientes Anarquistas Esa información La vimos Bueno la escuchamos En Juárez By Night Cuando se hizo El Spotlight Ravnos Entonces ahí Échenle una checada Esta cuesta 5 Tiene Kimmer Street Superior Presence For the duty Animalismo Básico Y es Anarch Desde que sale a juego Esta también se me hace Que está Brutal 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 Porque tiene ahí Básicas Para jugar Anarch Y pero tiene En superior Kimmerismo Para jugar Las cosas Más brutales No O sea Esta se me hace Que está bien Padre Alessandro Loki Espataro Nos está acompañando Gracias por Por acompañarnos Amigo Estamos haciendo El unboxing De De Anarchs Unbound Y estamos Revisando Los vampiros Por acá Tenemos a Victor Gerard Este es un Toreador Que cuesta 7 Y tiene 4 5 6 7 8 puntos En disciplina Con Auspex Superior Presence Superior Offuscade Fortitude Dominate Y Celerity Básico Grupo 2 O sea Tiene Todas Las De los Las De los Nuevos Malkavian También O sea Se me hace Un gran Vampiro Este Y además La habilidad Está bien Padre Porque dice Que tú Y Víctor Pueden jugar Cartas Que requieran Un vampiro Camarilla Como si Víctor Fuera un Vampiro De la Camarilla Mientras Si logras Hacer que Víctor Sea varón Y mientras Él sea Varón Tú Y Víctor Pueden jugar Cartas Que requieran Príncipe Como si Él fuera Un Príncipe O sea Eso Se me hace Que está Brutal O sea No solamente Por el simple De jugar Second Tradition Sino Porque puede Jugar Second Tradition Más La carta Nueva Que también Da Intercept Entonces Está muy Brutal Dejen Regreso Un poco Acá A leer Que nos Dice Carlos Dice Que usa Cold Aura Para Ceter El rango Y tirar Maya Parizatia Después Traigo A los Quemados Con Higromancia Eso Está Bien Padre Porque Efectivamente Ahí se Van a Quemar Y luego Luis Nos pone No Por favor Alejen A ese Señor De Mí Se me Hace Una Pared Bestial Tremendo Vampiro Si Definitivo Justo Entre Entre Lo Poderoso Que es Un Second Tradition Con este Y la nueva Que es Como la No me acuerdo El nombre Pero El nuevo Second Tradition Que sacaron Para los Varones O sea Esto Está Paredosísimo Sumado A lo que Puede Sumar De Auspex Entonces Este Vampiro Si es Una Pared Brutal 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 Habrá Que Ver Qué Hace Cuando Bloquea Que A lo Mejor Una Simplemente Se acaba El combate Y me Enderezo Para Seguir Estorbando Vámonos Con los Ah Bueno Entonces Un mensaje Carlos Nos pone También Tengo Un mazo Con Víctor Y Está Muy Rudo Si es Que Víctor Está Muy Cabrón La verdad Javier Montoya Advance Este Vampiro Tiene Acá Auspex Presence Y Taumaturge En Superior Animalismo Y Celerity En Básico Es Anark Y Dice Que Durante Tu Minion Face Javier Puede Quemar Una Sangre Para Desgirar Un Ready Younger Anark O sea Un Anark Que Esté Listo Y Que Sea Menor Que El Cuesta 9 Así Que No Va a Ser Tanto Tema Y Una vez Que Lo Advanceas Se Vuelve Varón De Barcelona Porque Si no Me equivoco Javier Montoya Base Es Camarilla Y Es Príncipe De Barcelona Este Está Muy Padre Que Muy Muy Interesante Si Acá Nos Pone Carlos Que Era El Príncipe De Barcelona Si Si La Verdad Es Que Muy Padre El Advance Que Le Dieron Luego Tenemos A Mónica Chang Que Mónica Chang Es Un Vampiro De Tres Que Aquí Vean O sea Bueno Es Que Esta Tiene Tres Y No Tiene Detrimento Pero Tiene Dominique Dita Humaturgia Y Es Anark Desde El Príncipe Acá Dice Si No Me Falla Mucho El Es La Imagen De La Carta De Un Titulado Que Se Convierte En Anark No Me Acuerdo Amigo No Me Acuerdo Pero Si Te Acuerdas De Cómo Se Llamaba La Carta La Checamos Porque La Verdad No Me Acuerdo Pero Puede Ser Mónica Chang A lo Mejor No Hay Tanto Que Decir Pero Me Parece Automaturgia Y La Ilustración Me Gusta Además Es Super Dark Así Como De Gordis Nerd Pero Pero Dark Y Tremer Osea Está Bien Chida La Imagen Bien Bien Chida Ahí Hay que Los Nos Cuenten Si Mónica Chang Les Gusta O No Les Gusta Dalila Por Otro Lado Ella Cuesta 6 Y Tiene Vicitud Superior Potence Auspex Y Animalismo Básico Y Dice Que Dalila No Perdón No Dalia 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 Es Anark Desde que Sale Al Juego Y Cuando Entra En Combate Gana Una Sangre Pues Para Ser Unas Inis Y Saber Que Les Encanta Esto De Estar Bloqueando Y Que Eso Va Eventualmente A Terminar En Combate Y Que Les Permita Reponer Una Sangre Por Lo Que Haya Utilizado Para Para El Bloqueo Me Parece Que Son Una Gran Vampira Yo Creo Que Este Vampiro Le Agrada A Carlos Anark Cessation Se Lama Pero Creo Que No Es Javier El Que Sale En La Ilustración Híjole Yo No Me Acuerdo De Cómo Es La Ilustración De Anark Cessation Pero Le Voy Echar Una Buscada Y Lo Ponemos En Los Comentarios Esta Vampira Se me hace Que Está Padre Además Potence Y Vicisitud Se me hace Una Combinación Muy Violenta Y Que Además No Se Queda Fuera Hay Vampiros Que Tienen Este Set De Disciplina Que Pueden Hacer Sinergia Con Dalila Que Además Me Gusta Que Sea Una Tremor Porque Ya Hay Una Tremor Una Simis Porque Por Ahí Hay Indicios De Los Simis En Los Entre Los Anarch Bus Callihan Que Es Anarch Desde Que Sale A Juego Tiene Menos Uno De Intercept Contra Los Vampiros Abad Pero Si Lo Logras Avancear Se Vuelve Varón De New York Y Además Tiene Presence Superior Protean Fortitude Y Dominate Básico Este Vampiro Está Bien Padre Por Cinco Ya Se Vuelva Varón Aunque Tendría Dos Detrimentos Porque Él No Puede Rescatar A Vampiros De Torpor O Algo Así Entonces Eso A lo Mejor Ya Son Muchos Detrimentos Pero Pues Igual Por Cinco Y Presen Superior Y Protean Mucho Multiacción Y Mucho Bleed Y Mucha Maldad Y Hasta Botarra Además Busca Eligen Que En La Ilustración De Las Vans Se Hace Más Como Recalcitrante Ahí Su Su Look De Que Luis Fortier Luis Fortier Cuesta Cinco También Tiene Cinco En Básico Que Se me Hace De Estos Vampiros Que Si O Si Desde Desde Que Se Visualizaron Para Crearlos Como Que Se Tenía en Mente Que Iba A Ser Un Anarca Desde Que Sale A Juego Es Anarca Tiene Auspex Dominate Fortitude Offuscade Y Presence Básico Y Si Lo Logras Advance Tiene Un Nivel Más Y Parecen Superior Por Cinco Me Sigue Pareciendo Un Grand Vampiro Y Si Lo Logras Merchar Está Cabrón Gran Grand Vampiro Y Viendo A este Que Lo Avancearon Ase Siente Triste Que No Hayan Avanceado A Catherine Dubuano Que También Resulta Que Es Una Es Su Child Bueno Pues Vámonos Con Las Cartas Rápido Porque Vamos A La Mitad De Esto Y Ya Llevamos En Animalismo Solamente Utilizable Durante Una Blit Action Más Uno De Blit Más Uno De Blit Con Animalismo Se me Hace Que Está Bien Padre Luego Con Kimmer Solamente Usable Durante El Pulling Step De Una Acción Política Este Anark Tiene Más Tres De Votos A Eso Se Refería Luis Con Que Kimmer Ahora Puede Convertirse En Una Herramienta Para Empujar Las Votaciones Y Luego Con Potence Dice Que Este Anark Si Es Bloqueado Tiene Más Uno De Fuerza En Resulting Combat Me Gusta Más En Animalismo Y En Kimmer Se Siente Muy Para Los Ravnos Pero La Verdad Es Que Está Bien Padre Y No Hay Desperdicio Especialmente Si Tu Llevas Las Votaciones De Las De Las Más Rompedoras Entre Lo Que Hacen Con Las Disciplinas Me Gusta Mucho Si Está Bien Padre Amigo Esta Me Parece Que Es Una Gran 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 Carta Tristemente Solo Vienen Dos Luego Bolix Esta Es De Combate Requiere Un Anark Celerity Maniobra O Press Cancela Un Aim Una Carta De Frenzy O Un Grapple Como Es Jugada Por El Minion Oponente Y Ningún Costo Se Paga Es Como Una Es De Disengage Y Luego Bueno Aunque Más Poderoso Porque También Cancela Un Frenzy O Un Aim Entonces El Rango Es Más Grande Y Luego Tiene En Su Versión De Taumaturgia Haces Daño De Mano De Más Uno Este Daño No Puede Ser Prevenido Con Fortitude Y El Vampiro Oponente Si Estraiquea Con Un Arma Su Arma No Inflinge Daño Tienen Tres O Tres Está Bien Pero Si Me Gustaría Tener Más Porque La Verdad Es Que Suena Bien Bien Padre Suena A Compresa En especial Se me hace Como que Te asegura Mucho Pero Con Taumaturgia Está Muy Padre Esto De Hacer Los Daños Así O Que Haga Todo Lo Que Haría En Superior Porque Regularmente Esos Efectos Llegan A Superior Luego Aquí Tenemos Un Carfax Un Anar Ready Es Una Locación Única Y Es Un Hunting Ground Que Cuesta Dos Durante Tu Fase De Desgirar Un Vampiro Anar Que Tu Controles Puede Ganar Una Sangre Y Si Tu Controlas Un Varón Otro Vampiro Ready Anar Que Tu Controles Gana Otra Sangre Un Vampiro Solamente Puede Ganar Una Sangre De Un Hunting Ground Cada Turno Es Es Que Aquí Si Tienes Un Varón Se Me Hace Que Está Bien 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 Padre Porque Además Cuesta Lo Mismo Que Un Hunting Ground Normal Se Me Hace Una Gran Carta Donny Brook A mi Me Encantaría Saber Por qué Esta Casa Se Se Hace Donny Brook Y Esto Huele a Acetita Muy Cabrón Dice Requiere Un Anar Solamente Utilizable De Cerca Strike Quema Un Equipo O Y Luego Serpentis Le Robas Dos Sangres Al Vampiro O Roba Dos Sangres O Vidas Al Oponente Esta Está Padre Me Parece Una Gran Carta Las De Combate Aparentemente Traen Tres Lo Cuál Está Bueno Luego Tenemos Un Dust Top Que Requiere Un Anark Animalismo Daño De Mano A Más Uno Que No Se Puede Dochear Luego Celerity Strike Dodge Con Un Additional Strike Esa Está Rota Y Luego Potence Daño De Mano Más Dos Híjole Esta Está Muy Buena Cero Cetita Esta La Juegan Los Gangrels De Tres Que Te Amarantean Turno Uno Si La Verdad Es Que Si Suena Mucho Más Para Andar Amaranteando Ahí Violentamente Este Dust Top Está Muy Bueno Ese Celery De Dodge Con Additional Strike Está Muy Padre Muy Muy Padre Y Afortunadamente Como Todas Los De Combate Vienen Tres Luego Viene Eat The Rich Con Una Ilustración Padrísima Eat The Rich Está Increíble Es Una Acción Política Que Requiere Una Narc Escoge Uno O Más Matusaleas El Referendo Exitoso Significa Que Cada Matusalea Quema Un Pull Más Tres Pulls Adicionales Si Controlan Un Vampiro Con Título En Este Referéndum Cada Priscos Tiene Un Ballot Menos Cada Título Que No Sea Priscos Tiene Menos Un Voto Y Camar Lech Da Un Voto Adicional Esta Está Muy Padre La Neta Es Que La Política De Los Anarx Me Encanta Está Bien Padre Desafortunadamente Nada Más Vienen Dos Qué Coraje Pero Pues Para Eso Vamos A Tener Que Jugar La Taumatur Digo La Acción Que Se Lama Field Training Entrenamiento De Campo Cuesta Una Sangre Es Una Acción Que Requiere Un Anarx Desgira A Este Es Una Acción A Uno De Sigilo Por Cierto Antes De Eso Aquí Nos Pone Luis Votar Sin Títulos Con Anarx Es Bien Emocionante Si Definitivo Definitivo Que Lo Es Luego Ponemos Acá Que Dice Desgira A Este Vampiro Escoge Una Disciplina Que Tenga En Superior Y Pon Esta Carta En Otro Ready Non Titled Vampire You Control El Vampiro Que Tiene Esta Carta Es Considerado Anarx Y Tiene Un Nivel De La Disciplina Que Elegiste Si El Vampiro Atacheado Cambia De Secta Quema Esta Carta Y Un Vampiro Solamente Puede Tener Un Fuel Training Esta Está Bien Buena Osea Esto Se me Hace Que Está Brutal 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 Porque Es Doble Doble Acción Por Una Sangre Te Endereza Y Además Hace Cosas Que No Hacen Las Cartas Regularmente Como Enseñarte Una Disciplina Con Una Acción Eso Nada Más Con Sanguina Instruction No Te Enderezaba Entonces La Verdad Es Que Esta Carta Está Muy Buena Especialmente Si estás jugando Hay como Cosas Exóticas Tipo Arimanes O Bloodlines Anarchs Esto se me Hace Que Está Muy Bueno Yo he Visto A las Hijas De Yanlem El Pumeneo Mucha Gente Con Eso Es Que Está Bueno La Verdad Es Que Requiere Una Anarch Más De Una Disciplina Puede Ser Utilizada En Esta Carta Este Anarch Intenta Bloquear Y Tiene Más Uno De Intercept Aun Si No Es Necesitado Este Anarch Tiene Una Maniobra Opcional Durante El Combate Resultante Si Bloquean Y En Fortitude Este Anarch No Se Gira Por Bloquear Esta Acción Esta Está Buena Guardian Brigill Es Una Gran Carta Auspex Y Fortitude Suena Como A Ventro Antitribu O A Heraldos De Las Calaveras O A Lo Mejor Algunos Algunos Ravnos Pero El Set De Disciplina Es Que Las Padres Se me hacen El Fortitude Y El Auspex Juntos La Maniobra A lo Mejor Es La Que Menos Me Deslumbra Pero Auspex Y Fortitude Juntos Para Bloquear Y Hacer Esto O Se No Más Solamente Se Pino Girarme Cuando Bloqueo Desde Básico Se Me Hace Que Está Muy Padre Muy 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 Padre Es Una Gran Reacción Tres Reacciones De Esta Para Víctor El Que Vimos Hace Rato Ah Claro Tienes Toda La Razón Porque Tiene Todas Esas Luego Un Hack Hackerspace Hackerspace Es Una Locación No Cuesta Nada Ni Si Quiere Un Anarch Dice De Que Un Anarch Llegue A Juego Bajo Tu Control O Que Un Vampiro Que Tu Controles Se Vuelva Anarch Agrega Un Counter A Esta Carta Un Anarch Que Tu Controles Puede Utilizar Estos Counters Para Pagar Algo O Todo La Sangre O Pull De Un Equipo Que Se Equipe Esta Padre Muy Padre Especialmente Si Estás Haciendo Cosas De Equipos Tienen Auspice Y Algunas Celerity Ese sería Un Buen Uso Para Ese Guardian Vigil Y También Las Gárgolas Harían Mucho Bueno No Las Gárgolas No Porque Es De Equipo Nada Más De Retainers Pero Si Vas A De Equipo Esta Carta Suena Si O Si Que Es Sútil Especialmente After Midgame En El Que Ya Hay Mucho Y Lo Que Me Gusta Es Que Además Si Van A Llegar Nuevas También Se Le Van Poniendo Counters Eso Se Me Hace Un Gran Un Gran Asset De La Carta Ilegalism Requiere Una Narca Más De Una Disciplina Puede Ser Usada Para Esta Carta Es Una De Action De Bleed Con Celerity Desgira Esta Narca Si El Bleed Es Exitoso Eso Ya Además Está Brutal Luego Con Híjole Osea Con Con Kimmer Street Es Bleed A Uno De Sigilo Y Con Presence Es Bleed A Más Uno De Bleed Osea Acabamos De Ver Creo Dos Los Ravnos Que Acaban De Jugar Uno Puede Jugar Con Otra Y El Otro Puede Jugar Con Las Uno Con Dos Y Otra Con Las Otras Dos Creo Que Uno Tenía Presence Y El Otro Tenía De Sigilo Por El Puro Uno De Bleed Y El Enderezarte Si Lo Logras Ya Se Me Es Una Gran Carta El Arte No Me Encantó Pero No Pasa Nada La Verdad Es Que La Carta Está Buena Y Esta Si Vienen Tres Luego Tenemos Un Legacy Esta Está Buenísima Una Acción A Dos De Sigilo Que Requiere Un Vampiro Que No Este Mercheado Que Desgira Este Vampiro Busca En Tu Crypt Y Luego Shuffle En Tu O En Tu On Control Etroyon Y O En Tu Ash Hip Por Una Versión Base De Este Vampiro Y Merchealo O Sea Merch Y Te Endereza A Dos De Sigilo Hazme El Rechingado Favor Esta Está Buenísima 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 Está Más Padre Que Las Epifanías Y Y Esas Que Salieron Antes Lástima Que Solo Vienen Dos Luego Tenemos Un Make Demiseur Que Tiene Celerity Offscade Y Potence Requiere Un Anarch Más De Una Disciplina Puede Ser Utilizada Van A Jugar Esta Carta De Action Entrar En Combate Con Un Minion Girado Con Celerity Este Anarch Tiene Una Maniobra Opcional En Combate Offscade Esta Acción Es A Uno De Fuerza Una Maniobra A Uno De Sigilo Y Con Más Uno De Fuerza Si Logras Jugar Las Tres Que Yo Creo Que Seguro Lo Hay Se Me Hace Que Está Bien Bien Padre Bueno Pues Es Que Si Suena Nosferatu Uno Con Endereza Amigo En Serio La Epifania Te Enderezaba También Porque Si Si Voy A Buscar Mis Epifanías Yo No Recordaba Que Te Enderezara Le Hace Ninguneado Tanto Tiempo Bueno Pues Acciones Para Entrar En Combate Que La Verdad Están Padres Y Luego Tenemos Esta Con Esta Cara De Ese No Es El Inspector De Billeteras Un Memory Rip Ah Mira Si Dice Carlos Que Cuando La Acción Es Anunciada Más De Una Disciplina Puede Ser Utilizada Para Jugar Esta Carta Aquí Tenemos Dementation Ofuscade Y Presence Escoge Un Vampiro Con Título O Un Vampiro Más Joven Ese Vampiro No Puede Bloquear Con Dementation Esa Esa Estaba Brutal O sea Dementation Nunca Había Hecho Algo Así Y Aquí Está Muy Muy Loco Luego Tenemos Con Ofuscade Uno Canard Puede Strikear Combatence Durante El Primer Round De Combate Esta Está Bien Brutal Y Acá Pone Luis Uff El Memory Rift Hace Aciertos Malcambios Mis Bleeders Favoritos Está Bien Padre Elegir Un Vampiro Con Dementation Para Que No Te Bloque Y Luego Más Uno De Sigilo Y Luego Que Además Puedas Strikear Combatence Con Presence Suena Brutal 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 Esta Está Bien Buena ¿Cuántas Vienen? Tristemente Solo Vienen Dos Luego Tenemos Un Network Requiere Una Narc Esta Es Una Reacción En Auspeg Dice Que Vas A La Mano Del Matzalea Que Está Actuando En Kimer Escoge Otro Ready Minion Que Tú Controles Y El Minion Elegido Se Desgira E Intenta Bloquear Y Luego Dementation Dice Que Es Otro Minion Que Forma Clásica La Carta Está Padre Pero No Sé No Es De Mis Favoritas Pero No Está Nada Mal Tampoco Luego Tenemos Un Ni Dios Ni Amo Y Esta Dice Que Requiere Es Un Anarx Solamente Utilizable Cuando Una Acción Es Exitosa Digo Anunciada Perdón Más De Una Disciplina Puede Ser Utilizada Para Jugar Esta Carta En Animalismo Dice Que Si Esta Acción Es Bloqueada El Vampiro Oponente No Puede Maniobrar Durante El Combate Resultante Fortitude El Vampiro Puede Quemar Una Sangre Para Intentar Bloquear Esta Acción Y Finalmente En Vicisitud Dice Que Si Esta Acción Es Bloqueada Esta Anarca Tiene Más Uno De Fuerza Por El Combate Resultante Está Bien Está Bastante Bien Porque O sea Igual Animalismo Y Vicisitud O sea Ya están En un Solo Clan Fortitude Y Animalismo Están En un Solo Clan Entonces La Verdad Es Que Esta Me Parece Que Estaba Padre O sea Creo Que Creo Que Es Muy Muy Amedrentadora ¿No? Como Para Que Le Piense Mucho Si Realmente Van A Querer Bloquear Luego Tenemos Por Acá La Propaganda Of The Dead Y Esa Dice Que Requiere Un Anark Solamente Utilizable Después De La Resolución De Una Acción Dirigida Exitosa Dice Que Pongas Esta Carta En Juego Tú Puedes Quemar Esta Carta Durante El Polling Step De Una Acción Política Para Tener Dos Votos Más Eso Está Bien Padre O sea Así Solamente Por Tomar Una Acción Dirigida Exitosa Y Que La Pongas Y Luego Ya Tengas Dos Votos Ahí Volando Se Me Está Bien 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 Chida Ojalá Que Vengan Tres Ah Si Vienen Tres Que Bien Eso Me Da Mucho Gusto Creo Que De Repente Cosas Como Las Que Decía Luis De Estar Votando Con Anarx Y Esto Se me Hace Que Está Muy Padre Y Ya Estamos Casi Por Terminar Vamos Por El Protection Racket Esta Es Una Reacción Que Requiere Un Anarx Más Uno De Intercept Con Un Adicional Más Uno De Intercept Si El Second Tradition De Víctor Más El Nuevo Second Tradition De Varones Y Tienes Una Pared Ahí Osea Está Muy 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 Cabrón Me Da Gusto Que Estén Haciendo A Los Anarx Tan Padres Se Antoja Mucho Jugar Anarx Actualmente Y Finalmente Tenemos La Red Question Requiere Un Vampiro Que No Tenga Título Y Que No Sea Anarx Cuesta Una Sangre Pon Esta Carta En Este Vampiro Este Vampiro Es Considerado Anarx Quema Esta Carta Si Cambia De Secta Es Un Modificador De Acción Osea Tomas Cualquier Acción Y Juegas Esto Porque Además No Dice No No Dice Que La Acción Tenga Que Ser Exitosa Solamente Es Un Modificador De Acción Osea Puedes Hacer Tu Blit Normal Y Dese Me Vuelvo Anarx Puedes Hacer Cualquier Cosa Si Cazar Y Me Vuelvo Anarx Este Esta Muy Padre Ojalá Que Vengan Vienen Dos Que Mal Que Vienen Dos De Estos Se Necesitaba Que Venieran Cuatro Muy Buena Esta Carta Muy Padre El Red Question Está Bien Chido Bien Padre Y Pues Bueno Amigos Esto Duró Mucho Más De Lo Que Yo esperaba Ahora sé Que A la Estar Haciendo Los Unboxings De Los Sets Del Kickstarter Que Tengan Un Feliz Halloween Pásenla Muy Bien Yo soy Oliver De La Parra Para Betes México Y No Se Les Olvide Que En Unas Horas Probablemente Después De La Media Noche O A lo Mejor Temprano Ya Van A Encontrar El Siguiente Capítulo De Masterface En El Que Estuvimos Hablando Sobre Taumaturgia Entonces Que Estén Bien Y Que Tengan Feliz Halloween